Cuéntenos un poco, ¿cómo está Jack Veneno en estos momentos? Bueno, Jack Veneno, yo le hago seguimiento, he ido a su casa. Ustedes saben que él tiene de conocimiento público, ella, una patología crónica, es un cáncer, todo el mundo lo sabe. Lo digo porque eso salió en toda la prensa. Sí, señor, sí. Porque como médico yo no estoy autorizado a divulgar una enfermedad de ningún paciente, pero ya es conocimiento público. Yo recuerdo cuando estaba jovencito, que la asignación, todo el mundo quería ver en el Veneno. En mi cuarto yo tenía todas las fotos de allá Veneno, y fui luchador. Yo me inscribí en un rin de lucha, y recuerdo en el rin de lucha del cazador. Y me dió un estrellón que jamás volví. Pero mi ídolo era Ya Veneno. Claro. O Ya Veneno, que llevó tanta alegría a todo el pueblo, que hizo valer la lucha libre, porque está muy enfermo. Y debe decir, él vive muy humildemente, diferente a lo que mucha gente piensa. Muy humildemente vive Ya Veneno. Claro. Pero muy humildemente. Ok. Pero es un hombre con mucha dignidad. Sí. Que no pide, que no expresa necesidad, pero sí la tiene, a mí me conta. Mire. Está en la clínica, pero ahora en el mediodía, no va a confundir, le está haciendo hacer estudios para ver lo que más que podamos hacer. Pero si yo tengo ya bien, sacrificar mi vida por darle su salud, lo haría. Y lo haría porque ese fue mi hilo toda la vida. Claro. Doctor, una pregunta. ¿Él está en cuidados intensivos o en una habitación normal y se le está haciendo los chequeos rutinarios? En una habitación normal. Ok. Pero que es que se va a confundir porque ustedes saben que a esta patología, pues el paciente no produce sangre. Sí. Y llega a un estado que puede fallar el corazón, sino vital. Pero mañana por la mañana yo puedo dar los datos más precisos. Doctor, Elías Cornelio, primero saludarle. Segundo, preguntarle, doctor, anímicamente, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve allá Veneno en su ánimo? Triste. 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 Porque hay que entender que él está consciente, que su mentalidad está muy lúcida. Claro. Y sobre todo triste porque él que recibía tantos aplausos. Se subía fue todo un aplauso. Hoy nadie lo aplaude. Usted es todo lo primero que se ha interesado en las aves. Sí, sí. Doctor, iluminada Muñoz, qué placer siempre tenerlo a usted con nosotros. Gracias, iluminada. ¿Usted siente que quizás las autoridades no le han brindado el apoyo necesario a Jack Veneno, una gloria de República Dominicana? Como usted lo dijo, recibió tantos aplausos, se entretuvo al país. ¿No ha recibido el apoyo de diferentes ministerios o del gobierno de la República directamente? Bueno, yo he escuchado en la prensa, en la prensa, he escuchado que lo van a apoyar. Pero en este momento yo no puedo preguntarle sobre ese apoyo, si lo ha tenido o no. Yo lo que sé es que vive muy humildemente, muy diferente a lo que la gente piensa. Ok. Claro. Doctor, tu hermano... Pero mañana me pueden llamar y yo por la mañana le voy a dar el último informe, después que se hagan todos los estudios que se están haciendo hoy. Sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Doctor Ayucato, tu hermano, fíjate. Ok. Ya tú dijiste, yo iba a hablar sobre... Se nos fue. Bueno, parece que ahí colapsó la comunicación. Ya tenemos más o menos una panorámica de cómo se encuentra la salud de Jack Veneno. El doctor dice que no está en estado crítico porque está en una habitación normal. Se le está dando el seguimiento debido y esperamos que evolucione de manera satisfactoria. Nosotros mañana no tenemos transmisión, pero esperamos que de aquí al lunes sí podamos tener noticias positivas sobre la salud de Jack Veneno. Oye, la gente que esté pendiente a las redes de Cachicha, por ahí van a tener la información necesaria que nos va a proveer el doctor Cruz Jimeniano. Toca un punto interesante, el doctor. La dejadez, no quiero decir para que la gente no entienda de un gobierno, sino de los gobiernos con respecto a figuras como la de Jack Veneno. Es que no solo ha sido este. Jack Veneno, una figura pública, ¿verdad?, de alto reconocimiento en la década de los 60, 70, 80, sobre todo 70, 80. Ya en los 90 la lucha tuvo un proceso de declive. Participó en una actividad privada. No fue un individuo, no fue un empleado del Estado. Lo mismo ocurre con algunos jugadores, tanto de grandes ligas como baloncetistas, etcétera, que tú dices, el gobierno tiene que darle una pensión realmente. Bueno, habría que ver si el gobierno tiene que darle una pensión realmente, porque esos dominicanos, esas personas, estuvieron vinculadas a una actividad privada. Claro, existe la solidaridad estatal. Eso lo entendemos. Ahora, cuando tú socorres a una persona, no estoy criticando a Jack Veneno, ni estoy diciendo que es el caso de él, que en su prime, como dicen en el deporte, amasó fortuna, amasó dinero, tú tienes que socorrer al que duró 20 años en el Estado trabajando también, ganando miseria, tienes que asistirlo también. La pregunta sería, Federico, ¿verdaderamente acumuló fortuna Jack Veneno? Sí, la lucha generó mucho dinero, y te lo voy a explicar. Jack Veneno fue la primera figura que explotó el concepto de marketing deportivo en este país. Porque aquí la lucha no se mantenía de la tiquetería, se mantenía... Señores, ya Veneno tenía un segmento antes de la lucha, que era la tertulia hinduveca. Ahí nosotros conocimos salami hinduveca, búfalo, que era lo de limpiar zapatos. Ahí conocimos... Marta Loven Brown. Marta Loven Brown. Sí, claro. Por si malo sea, alrededor de ella Veneno se estructuró una industria del mercadeo deportivo. Federico, ahí también te voy a decir algo. Hay personas que contribuyen con el país, independientemente que lo hagan desde el punto de vista privado o desde el punto de vista público. Sí, claro, claro. Tenemos una llamadita, vamos a ver si es sobre el tema que estamos discutiendo. Buenas tardes. Buenas tardes, Yande Pérez. Adelante, hermano. El pueblo quiere lucha, que lucha y ya Veneno. ¿Cómo están, equipo? Bien, bien, bien. Adelante. La joven, Federico. Iluminada, Muñoz y el doctor Julio Castro. Yo me llamé para saludarlos, que tenían muchas manos. Ah, gracias, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Regultamos en el aire. Gracias, Yande. Comparte la transmisión, Yande. Entonces, alrededor de Jack Veneno... Y para terminar este comentario, ¿y aquí a cuánta gente no se le ha dado pensión, que no han hecho nada por nadie? Ahí volvemos a lo mismo. Sí, hay unos cuantos. Ahí volvemos. Que el pueblo y el Estado se glorificaran y... No, no, no voy a utilizar la palabra. Se sintiera fuera extremadamente positivo que pudiera generar una pensión, sobre todo si él está ahora en tema económico deficitario. Adverso, sí. Porque si él tuviera en esa bonanza... Aquí se le pone una pensión a personas que tienen una situación económica estable. Señora, aquí se le da pensión... Aquí hay gente que dura tres años en una institución y sale con pensiones de cientos de miles de pesos. Yo no sé si fue Danilo o Lionel que le ofreció una pensión de más de 160 mil pesos a Mili Quesada. Lionel. ¿Cómo tú le ofreces una pensión a un artista activo? ¿A un artista activo? Y que quizás no lo necesita, porque eso es lo que digo. Y que tal vez no lo necesite. Si tuviera en su preño, si tuviera en un tema económico positivo, si estuviera rentando, si tuviera... Pero ya vemos que esta persona... Fíjate que el doctor lo repite dos veces. Vive en una... Quizás no quiso decir algo más, pero dice... En unas condiciones muy humildes. Muy humildes. Sí, y aquí la humildad... Exacto. Aquí la humildad va muy relacionada con lo económico. No tiene nada que ver, pero bueno.